Bueno, vamos a seguir con las lecturas. Hoy desde el sillón, porque he movido por decimonovena vez los muebles en mi casa. Así que desde acá la lectura de hoy. Este cuento me lo mandaron por mensajería de WhatsApp, así que gracias al mensajero. Viene con ilustraciones y el cuento se los voy a dejar en un enlace ahí abajo. Así que si quieren verlo, lo pueden releer de ahí. Y si no me escuchan a mí, que el video siempre es cortito. Se llama La tortuga y los gansos y es de una serie de cuentos budistas, que por supuesto siempre los cuentos de ese estilo dejan algún tipo de enseñanza. Y este es corto, pero es lindo, es muy lindo. Ven con nosotros, amiga tortuga, dijeron un día los gansos. A una tortuga vieja que vivía en una charca en el Himalaya. Tenemos una bonita vivienda en una cueva de oro de la montaña. No tengo alas, contestó la tortuga. ¿Cómo podría llegar a vuestra casa? ¿Puedes mantener la boca cerrada? Le preguntaron los gansos. Desde luego que sí. Bueno, entonces sostén este palo, pues, entre los dientes, dijeron los gansos, y nosotros tomaremos cada uno de los extremos con nuestros picos y te llevaremos en el aire. Y se fueron volando por encima de las cumbres de las montañas, con el mundo entero extendiéndose bajo ellos. Desde algún tiempo volaron sobre los tejados y así fueron. Doña Tortuga, oyendo esas palabras, se puso muy agitada y un pequeñito fuego de ira empezó a arder en su corazoncito. ¿Qué os importa si me lleváis en el aire? Gritó. Naturalmente, como no pudo hablar sin dejar de abrir la boca, sus dientes dejaron de agarrar el palo y la pobre Doña Tortuga cayó y cayó, yendo a parar al patio del palacio del rey. En un instante toda la corte se movilizó. Ministros, nobles, guardias reales se asomaron por la ventana, por todas las puertas también. La nueva, la nueva fue llevada ante el rey, y quien se levantó en su trono y fue hasta el patio con su consejero, un prudente, un prudente hombre de la corte. Pobre Tortuga, exclamó el rey. ¿Cuál es la causa de que cayera en este patio y se rompiera su bello corazón verde? Dime, dijo a su consejero. ¿De dónde ha caído y por qué? Ahora bien, se daba la circunstancia de que el rey tenía la costumbre de hablar mucho. Era bondadoso y de buen corazón, pero en su presencia era difícil de que alguien consiguiera decir una sola palabra. Así el consejero que conocía la razón de la caída de la tortuga pensó, aquí tengo la ocasión de darle una lección a nuestro hablador rey. Señor, dijo. Unas aves llevaban a la tortuga por el aire sosteniendo un palo con sus picos, al cual ella se agarraba con sus dientes. La tortuga oyó a los niños de la ciudad que se reían de ella. Esto sin duda la irritó y no pudo contenerse de replicarles, con lo cual se soltó el palo y se cayó. Esta es la suerte que les está revelada a los que no pueden refrenar su lengua. Estas palabras penetraron en el corazón del rey. Sabía que la lección iba dirigida a él. Y desde aquel día sus palabras fueron pocas y prudentes. Hablaba solo cuando era el momento de hablar. Y vivió feliz por siempre jamás. No les digo con esto que se callen todo lo que tengan ganas de decir. Pero sí es bueno a veces pensar antes de hablar. Y nunca tratar de imponer las ideas que uno tiene a los demás. Nos vemos mañana. ¡Gracias!